España es una nación de reconocida riqueza patrimonial y cultural, y no lo digo solo yo, lo constatan, por ejemplo, los 46 bienes españoles inscritos en la lista del patrimonio mundial. O el hecho de que seamos el tercer país del mundo con mayor número de bienes patrimonio de la humanidad solo por detrás de Italia y de China. Ese patrimonio, fruto de siglos de historia, es un vínculo indisoluble entre españoles, pero también une a España con Europa y a todas las naciones europeas entre sí. Porque todo ese patrimonio, el nuestro y el de nuestros vecinos, demuestra una experiencia, unos valores y unas tradiciones que trascienden fronteras y generaciones. En realidad, en España ya todo empieza a estar cerca. Hemos hecho un importante esfuerzo para conectar nuestro país con una de las mejores redes de infraestructuras que existen en el mundo. Hacemos fácil conocer la diversidad de nuestros pueblos y regiones, de nuestra cultura, nuestra tradición y nuestras riquezas históricas. Acercamos España a los españoles y a los millones de turistas que nos visitan cada año. 82 millones que se dice pronto en 2017. La conmemoración de este año europeo es también una ocasión excepcional para reivindicar el proyecto europeo que supone una oportunidad y una garantía para 500 millones de ciudadanos y un éxito histórico de nuestro continente. Europa es un escenario de libertad, democracia, derechos humanos y garantiza nuestro progreso y nuestro bienestar. Vamos a volcarnos en difundir y en promover este año europeo del patrimonio cultural con más de 50 actividades en los próximos meses, como las jornadas de patrimonio joven, la conmemoración, aquí se ha hablado, del Día de Europa, la celebración de un gran congreso internacional de conservación y restauración del patrimonio cultural o las jornadas europeas del patrimonio. Además, los museos nacionales multiplicarán su programación y habrá un programa específico de accesibilidad al patrimonio para personas con discapacidad en colaboración con la ONCE. Nuestro patrimonio cultural en España y en el resto de Europa es un elemento estratégico, es un formidable lazo de unión que contribuye a crear sociedades más cohesionadas, impulsa el crecimiento y el empleo, constituye el núcleo de los intercambios de Europa con el resto del mundo y representa un gran potencial para nuestra comunidad. Pero no es sólo un legado del pasado, nos ayuda a avanzar y a crear nuestro futuro. Ese patrimonio es un orgullo para todos y es además la demostración de lo que hemos sido capaces de hacer los españoles a lo largo de nuestra historia y, sobre todo, la mejor prueba de lo que podemos seguir haciendo en el futuro. Los españoles hemos demostrado muchas veces nuestra capacidad de superación y siempre que hemos afrontado juntos los retos y las dificultades, hemos salido victoriosos.